Todo sea como ese, el cielo va a vivir Todo sea como ese, el cielo Tu rostro por siempre miraremos Todo sea como ese, el cielo va a vivir Como en el cielo, como en el cielo 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 Solo su presencia puede cambiar tu vida ¡Aleluya! Como en el cielo Cuando las fuerzas se agotan todavía Él te da fuerza Todo sea como ese, el cielo va a vivir Dígale Señor, quiero entrar en tu presencia A ver iglesia más fuerte, dígale Señor, quiero entrar en tu presencia Quiero estar por un momento en el cielo Por un momento cara a cara contigo mi Señor No sé cuántos lo anhelan, no sé cuántos lo desean No sé cuántos desean su presencia No sé cuántos anhelan Estar ahí Adóralo y Y usted va a ser sanado Físicamente y emocionalmente Aleluya Aleluya Es para ti Yahweh Es para ti Espíritu Santo Mi Yeshua Aleluya Glorí, 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 glorí Aleluya Cristo vive Esta aquí esta mañana Su presencia Dov'è? Aleluya Oh, 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 oh Renuévate hoy, recibe fuerzas nuevas. Revisaremos que todo será como ese que el cielo ha vivido. Que todo será como ese encierro, tu rostro por siempre miraremos. Que todo será como ese encierro. Aleluya, dígale Padre te amo, iglesia dígale Padre te amo, te adora mi alma. Dígale lo más lindo que haya en su corazón para él, dígaselo ahora. Te quiero Padre, te amo, te adora, mi vida es tuya Señor. Nos rendimos a ti en esta mañana porque hemos entendido que solo tú me valoras y me amas. Yo valgo porque tú pagaste el precio por mí en la cruz del Calvario. Gracias Señor, cuando nadie creía en mí, tú me distes el valor y me levantaste y me ayudaste. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios los ha salvado? No sé, no lo veo usted muy entusiasmado de agradecido, de que está contento, de que está feliz. Dios, más fuerte ese aplauso, usted lo que es hoy se lo debe a Él. Él te salvó, Él te liberó, Él te sanó, Él te ha levantado, te ha dado valor. Su sangre te ha cambiado, tu sangre se ha lavado, su sangre te ha liberado. Tu sangre, más fuerte diga gloria a Dios Señor, gracias por tu sangre. Aleluya, no sé cuántos dicen aleluya, no sé cuántos le adoran a Él todavía. Al amado Dios, Él es el más grande, Rey de Reyes, Señor de Señores, se merece toda la gloria. Todas las gloria se hacen ganar, se han ganado, 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 se han ganado. Los cielos, de los cielos se abren acá, se abren sobre Madrid, se abren sobre el barrio Dulcera, se abren sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida. Dale más aplausos, diga gloria a Dios. Cristo vive Dios es real Dios es real Diga conmigo Dios es real Aleluya, gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Quiero poner en usted expectación en esta mañana Ya hay un pedazo de cielo acá ¿Cuántos entran a ese pedazo de cielo? Si usted valorara más su presencia Valore más su presencia Valore más Valore más lo que hay acá Gloria a Dios Valore su presencia Diga Señor gracias Por tu presencia ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su presencia? Le dan gracias a Dios por su presencia Le dan gracias a Dios por su presencia Más fuerte el aplauso Diga Señor gracias por tu amor Wow En un concierto de paparote Y la gente duró una hora aplaudiendo a ese Señor Usted no puede aplaudir a su Señor A su Dios, su Redentor, su Salvador Que lo limpió, lo lavó, lo cambió Le ha dado vida eterna Ay Dios mío Alabado sea Dios Toda gloria, toda honra, toda alabanza Se lo merece mi Padre Gracias mi Padre Gracias mi Padre Gracias mi Dios Gracias Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya Dios es real Él vive Él vive Él vive Dios está aquí esta mañana Gloria a Dios Diga todavía gloria a Dios No me canso de alabarte Padre, dígale, dígale Dígale papá No me canso de alabarte No me canso de adorarte Cuántos son los hijos de Dios Acá esta mañana Cuántos son los hijos de Dios En esta mañana Aleluya Los hijos de Dios Los hijos de Dios acá Los hijos de Dios La Biblia dice Aleluya Por si alguno dice Wow, que escándalo hacen en esa iglesia Que bulla tiene esta gente Hoy yo quiero decirle Lo que dice el Salmo 150 Todo lo que respire Alabe a Jehová Y dice Alabarle con símbolos resonantes Alabarle con símbolos de júbilo Con trompeta Con salterio Con palma Todos cuantos tienen vida Gracias a Dios Entonces si usted está respirando Hay alabado Dios Amén Amén Estamos contentos Cuando la gloria de Dios Estamos en su presencia Eso es más grande Que un carnaval Eso es mucho más grande Aleluya Que cualquier romería Que cualquier fiesta Patronal De donde sea Él es más grande Él es grande Se merece toda la gloria Y toda la honra Bendito Dios Como no alabarle Si me dio la vida Cuando me mandaron a morir Alabado Dios Él me dio la vida Me sanó Yo no sé a cuantos acá Le ha ayudado A cuantos les ha levantado A cuantos les ha perdonado Entonces digan Gloria a Dios Gloria a Dios Yo creo que las reuniones De nuestra iglesia Vamos a tener que darlas Hoy Yo no sé dónde Para que toda la gente Se entere Que Dios es real Que Él es verdadero Que Él sana Que Él liberta Que Él Aleluya Te levanta Y quiero leer algo En el libro de Segunda de Reyes Capítulo 6 Vamos a leer Segunda de Reyes Capítulo 6 Aleluya Gloria a Dios Vamos a estar ahí No sabemos Cómo vamos a terminar Gloria a Dios Aleluya Qué bueno es nuestro Padre Qué bueno es nuestro Dios Precioso Es Segunda de Reyes A ver si los muchachos Me le pueden decir Allí dentro Porque creo que no oye Segunda de Reyes Capítulo 6 Versículo Solamente voy a leer Algunos Dice acá El versículo 1 Y los hijos De los profetas Dijeron Eliseo He aquí El lugar En que moramos Contigo No es Estrecho Versículo 2 Más ahora Vamos ahora Al Jordán Vea conmigo Diga vamos ahora Al Jordán Cuantos van a ir A la presencia De Dios Y tomemos de allí Cada uno Una viga Diga conmigo Una viga Y dice Llegamos allí Un lugar En que habitemos Y el dijo Anda Versículo 3 Y dijo Y dijo No Te rogamos Que vengas Con tus siervos Y el respondió Y el respondió Yo iré Diga Señor El dijo Yo iré Dígale Está aquí Esta mañana Versículo 4 Fue pues Con ellos Y cuando llegaron Al Jordán Dice Cortaron La madera Aleluya Cortaron la madera Versículo 5 Y aconteció Lea conmigo Y aconteció Que mientras unos Derribaban un árbol Se le cayó El hacha En el agua Digo Alguien Lea conmigo Y sus sueños Y dice el versículo Y gritó Diciendo Ay Señor Mío Era prestada Diga conmigo Quizás hemos Tomado cosas Que hemos pedido Prestado Y se nos han perdido Algunos Tenían prestado Esta mañana Cosas Y se les ha perdido Versículo 6 Y el varón De Dios Preguntó ¿Dónde cayó? Diga conmigo Dios está preguntando ¿Dónde cayó? ¿De dónde has caído? No sé cuánto Me están entendiendo Gloria a Dios No sé cuánto Están acá A la expectativa Por favor No se vaya Para la Plaza España Quédese acá Y dice Y él le mostró El lugar Entonces Cortó él Un palo Y lo echó allí E hizo flotar El hierro Diga En esta mañana Papá Dios Es poderoso Para hacer flotar Mis sueños De nuevo Mi esperanza Mi fe Mi finanza Es el ministerio Y los dones Que Dios me había dado Yo sé Yo sé que para alguien Es esta palabra Gloria a Dios Aleluya Dios quiere hacer flotar Lo que estaba hundido Lo que ya pensabas Que no podías recuperarlo En esta mañana Flota Oh yo no sé Dios mío Esto está poderoso Va a flotar Lo que tú pensabas Que ya estaba hundido Que ya no había esperanza Para ti Ni para tu casa Ni tu familia Oh Gloria Dios Dios quiere hacerlo flotar En esta mañana Dios quiere hacer milagros Si quizás fue que el médico Te dijo que ya no tenía solución Quizás fue que te dijeron Que tu hijo No iba a salir de la droga Quizás fue que te dijeron Que el marido te dejó Oh pero esta es una mañana Que Dios va a hacer Resucitar cosas acá Aleluya Va a levantar cosas acá Bendito sea Jesús Aleluya Esta mañana de milagros Esta mañana poderosa Lo que se cayó Lo que se hundió Donde te hundieron Donde dañaron tu reputación Tu vida Pero hoy Dios La hace flotar Ya no se van a enterar De lo malo Se van a enterar De lo bueno Ya no te van a seguir acusando Ahora te van a comenzar A buscar No sé para quién es esto En esta mañana Todo lo que Dios quiere Él dice que tomó un palo Cuando tomó el palo Lo cortó Y lo echó allí Donde había caído El hacha Y comenzó a flotar Dios quiere que tú tomes Tu ofrenda en esta mañana Con un acto de fe Tu tiezmo Tus ofrendas Tus primicias Todo el que necesita Un sobre diga Yo pongo mi palo Para que comience a flotar Lo que se había hundido Aleluya Levanten la mano Le pido por favor A la red Allá está la gente Pidiendo sobres Aleluya ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? Aquí tengo pastora Pongo mi palo Mi fe Pongo mi ofrenda Mis diezmos Mis pactos Y en esta mañana Y en esta mañana Va a comenzar a flotar Va a flotar aquello Que parecía Que se había perdido Que se había perdido Que ya no había solución Y Dios Aleluya En esta mañana Toma ese palo Toma ese palo de la fe Toma esa ofrenda Toma esa ofrenda Pero Dios está haciendo Cosas grandes acá Levante su ofrenda Padre celestial Bendecimos A cada persona Que va a ofrendar Que va a diezmar Que está pactando Señor Creyendo Que esa palabra Es para Él Que esa palabra Es para usted Alabado Dios Que esa palabra Bendito Dios Le hace flotar Ahora Lo levanta Lo bendice Le abre puerta Le da gracia En el nombre de Jesús Aleluya El profeta Tomó un palo Y flotó Aleluya El hierro En esta mañana Tú tomas la ofrenda Y Dios comienza A hacer milagro Aleluya Milagro financiero Milagros En el nombre de Jesús En tu vida En tu casa En tu hogar En el nombre de Jesús Bendice todos esos Que tienen fe Padre Y que vienen agradecidos A honrarte Sabiendo que tú eres el Dios Que hace milagros Amén Pase por aquí Ponga su milagro Desato los milagros Desato Dios mío Estas ofrendas Como el palo Que tomó el profeta Dios mío Y levanta al Señor En el nombre de Jesús Aleluya Oh gloria a Dios Y hace milagro Milagro Oh si Milagro Oh Hay una atmósfera Acá de milagro Oh milagro Milagro Porque él es grande ¡Gracias a Dios! Cuán grande Milagro Bendice a tus hijos Mi corazón Entona la canción Bendice a Dios Agrandecer Oh gloria Agrandecer Mi corazón Entona la canción Agrandecer 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 Y se puede sentar Tiene que pasar Todavía puede seguir pasando Para dar su ofrenda A sus pactos Gloria a Dios Dígale al que está al lado Estamos en una nueva temporada No sé Dígale al que está al lado Estamos en una nueva temporada Puede seguir pasando por sus ofrendas Puede seguir poniendo acá Pero diga conmigo de nuevo Estamos Hemos entrado En una nueva temporada A ver ¿Cuánto me están poniendo atención acá? Si esta me ponga atención Entonces repita conmigo Estamos En una nueva temporada A ver Díganlo más fuerte Estamos Entramos En una nueva temporada ¿Cuántos lo creen? Esto es para la gente que tiene fe Y yo lo voy a llevar en esta mañana De un nivel de fe a otro nivel de fe Diga conmigo Yo estoy Entrando En una nueva temporada Voy De fe En fe ¿Cuántos van conmigo? De fe ¿Cuántos van de fe en fe? De fe ¿Cuántos esperan terminar el año De una manera sobrenatural poderosa? De ver ¿Usted tiene fe? ¿Va a entrar en una nueva temporada? ¿Está entrando? ¿Va a comenzar corriendo por allí? Entonces díganle Gloria a Dios Gloria a Dios Y lea conmigo por favor El libro De Isaías Capítulo 43 Gloria a Dios Capítulo 43 Versículos 18 y 19 Gloria al Señor Vamos a leer estos dos versículos 18 y 19 Lea conmigo Y si usted lo cree Algo va a comenzar a pasar en su vida Ahora mismo ¿Cuándo? Ahora mismo Más fuerte Díganlo conmigo Ahora mismo Diga van a suceder cosas ahora mismo Dice No os acordéis No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis memoria A las cosas antiguas Hace unos domingos atrás Yo estaba enseñándoles a ustedes Acerca De como Dios Redime Restaura Nuestro linaje Diga conmigo Linaje Y Dios Hoy continúa Cambiando Nuestro linaje Nuestra vida Nuestra historia Y llevándonos Al propósito de Él Eso es parte De redimir nuestro linaje Lo que les voy a seguir hablando En el día de hoy Amén Entonces lea conmigo ¿Cómo dice la palabra? No A ver toda la gente acá No Más fuerte Más fuerte No se oye Amén Usted no se va a traer Las cosas antiguas Para atrás ¿Cuántos están listos Conmigo? Lea entonces El versículo que sigue Versículo 19 Bien alto ¿Qué es aquí? Yo hago cosas A ver ¿Cuántos lo creen? ¿Qué dice Dios Acá esta mañana? Yo sé que algunos Están súper ultra Bendecidos Súper ultra Dios usándolo Súper ultra Archibillonario Millonario Yo lo sé Pero hay gente acá Que quiere entrar En la nueva temporada Alabado Esto es para el que Quiere entrar Esto es para el que Quiere entrar A ver ¿Cuántos quieren entrar? Gloria a Dios Alabado sea su nombre Quiero decirles Lo siguiente Aleluya Escriba por favor Escriba por favor Para entrar A la nueva temporada Tienes que olvidar El pasado Para entrar En la nueva temporada Tienes que Olvidar El pasado Ay pastora Es que No me puedo olvidar No te vas a olvidar Porque dice He aquí Yo hago Cosa nueva ¿Cuántos se hartaron De lo viejo Y quieran que Dios Haga cosa nueva? Dice Pronto saldrá La luz No la conoceré Y dice Otra vez Abriré caminos En el desierto Y ríos En la soledad Dios va a abrir Cosa nueva Esta mañana Dios va a abrir Caminos No sé cuánto Me están entendiendo Yo le voy a poner Unos ejemplos Aleluya Si Dios Aleluya Si Dios No hubiese tocado A Moisés Para salir De Egipto Y él hubiese tomado La decisión De servir a Dios Él no hubiese introducido Al pueblo de Israel Aleluya En el nueva temporada No hubiera introducido Aleluya Al pueblo de Dios En la tierra prometida Tú tienes que salir De Egipto Tienes que tomar La decisión Cuántos toman la decisión Para que Dios Lo use Aleluya Cuando José Fue vendido Por sus hermanos Cuando cayó En la casa De Potifar Y terminó En prisión Aleluya Dios lo sacó De la prisión A la nueva temporada Para que pudiese Gobernar en Egipto Yo no sé Para quién es esto Acá Gloria a Dios Cuántos quieren salir De la cárcel Cuántos quieren salir De la cárcel De la depresión De la soledad De la frustración Y del miedo Alabado sea su nombre Cuando Daniel salió Aleluya Del foso de los leones Pudo estar Aleluya Interpretando los sueños Yo no sé Para quién es esto Esta mañana El que está listo Para salir Dios va a comenzar A usarlo En esta nueva temporada No, no, no Lo noto yo Usted con mucha fe Aleluya Cuando Esther Dejó de ser huérfana Cuando Esther Dejó que Dios Sanara su orfandad Entonces pudo reinar Alabado Yo no sé Cuántos acá En este día Pasan al otro lado Cuántos está Dios Redimiendo su linaje Cuántos creen Que Dios le va a usar De manera poderosa Y especial Pero hay que terminar Con el pasado Y sigue escribiendo Entrar en lo nuevo Tienes que olvidarte Del pasado Lo nuevo es mejor Que lo viejo Lo nuevo Dígale que está al lado Lo nuevo Es mejor Es mejor que lo viejo Hay algunos Que dicen No, yo estoy muy bien Déjame decirte Eres mediocre ¿Qué más? Eres tibio ¿Qué más? Eres conformista Yo pido en esta mañana En el nombre de Jesús Para que usted No sea conformista El que sea conformista Váyase del lado Sea alérgico Al conformismo Sea alérgico A la crítica Sea alérgico A la murmuración Sea alérgico Al que le hable negativo Sea alérgico Al que no le hable Con fe Cuanto se une conmigo Para ser alérgicos A esas cosas negativas Diga conmigo Gloria a Dios Lo nuevo es mejor Que lo viejo Prefiero ser radical No sé si usted Lo está escribiendo Prefiero ser radical Y arriesgado Ay yo no puedo hacer eso Porque uy No, 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 no El que no se arriesga No tiene fe Porque el que tiene fe Sabe vivir y caminar Mirando al Señor Jesucristo El que tiene fe Sigue mirando a Jesús Alabado Dios No importa los riesgos No importa los retos No importa Da igual Si Dios está contigo Eres más que vencedor ¿Cuántos acertan los riesgos? ¿Cuántos acertan los retos? ¿Cuántos están listos Vamos a crecer y a madurar? ¿Estamos listos? Gloria a Dios Aleluya Yo sé que esto es para la gente de fe Así que prefiere ser un arriesgado Prefiere ser un radical Y busque cada día más al Señor Y no sea mediocre No se conforme con lo que tiene Siga buscando a Dios Siga orando Siga aclamando Siga No sé cuántos van a seguir No sé cuántos Aleluya ¿Cuántos van a seguir? ¿Cuántos no van a parar? ¿Saben dónde vamos a parar? Cuando lleguemos al tercer cielo Alabado sea Dios Así que usted está entendiendo esto esta mañana Ahora ¿Por qué Dios quiere que la iglesia sea discipulada? ¿Por qué Dios quiere que su iglesia esté preparada? Hay gente ¡Ay! En esa iglesia hay mucho estudio Y taller allá Y taller acá Y desde que uno llega Lo meten a un taller Lo llevan al otro ¡Ay! ¿Qué canzón? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estirándote Para que cumplas el propósito Estirándote Para que cumplas el propósito ¡Amén! ¿Por qué dice la palabra de Dios? He aquí De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es He aquí Yo hago cosa nueva Para entrar en lo nuevo Tú tienes que morir al pasado Y voy a estar Y voy a estar Mirando unos versículos Acerca de la importancia De disipular a la gente Y por qué acá Enfatizamos tanto En que usted tiene que disipularse Y Para que usted también sepa El por qué tiene que hacerlo Porque algunos dicen No Ya yo voy a la iglesia ¿Para qué tengo que estudiar Y aprender Y avanzar? Porque cuando nosotros Oramos Ayunamos Y estudiamos la palabra Entramos en lo nuevo No sé si alguien me entendió Vamos a estar mirando En el libro de Mateo Evangelio según San Mateo Versículo Capítulo 28 Versículos 19 y 20 Vamos a estarlo leyendo Evangelio según San Mateo Capítulo 28 Versículo 18 y 19 Y lea conmigo en el capítulo Por favor 28 Versículo 19 18 y 19 Y Jesús Y Jesús se acercó Y les habló diciendo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Versículo 19 19 19 Por tanto Diga conmigo Por tanto ¿Quién lo dijo? Por tanto Id y hacer Creyentes Gente que van y vienen Gente que no sabe Donde está parado Gente que no sabe Si Dios es real o no ¿Qué dice acá? Id y hacer Discípulo Diga conmigo Discípulo Tres veces La palabra ¿Cómo es? Discípulos Discípulos ¿A dónde? A todas las naciones ¿Qué más? Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo O sea Él nos enseña Que cada persona Por eso en esta iglesia Aleluya Pastoreamos Con un equipo Pastoral No hay un solo Pastor Hay un equipo Pastoral ¿Por qué hay líderes Acá? Para que ayuden A la gente ¿Por qué trabajamos Con redes Para poder atender La gente Y disipularla? ¿Ahora usted está Entendiendo por qué Lo hacemos? Y ahora usted dice Oh Que es más fácil Venir una vez Al culto A la semana Y un mensaje Bien tremendo Motivacional Sin poder Y carece De unción Y no se sanan Ni las moscas Es más fácil Pero una iglesia Donde se trabaja Con discipulado Donde atendemos A la gente Y donde semana A semana Lo llevamos A un sitio Para enseñarle La palabra Que acá le llamamos Casa de Paz En otro sitio Se le puede llamar Lo que sea Pero lo importante Es que usted Aprenda semana A semana Y vaya creciendo Semana a semana ¿Para qué? Porque él dijo Que hay que hacer Disípulos Diga conmigo Hacer discípulos Lo lindo Es que yo creo Que la gente Que está acá sentada Va a prepararse Para disipular A otros No sé cuánto Se apuntan A lo nuevo A lo fresco Aleluya Decir pastora Cuente conmigo Más que todo Papá Yahweh Hello Espíritu Santo Jesús Cuenta conmigo Aleluya Lo que tú me des Yo lo voy a dar a otro Lo que tú me enseñes Se lo voy a enseñar a otro Aleluya Para que otros También sean preparados Y el diablo No nos engañe En este tiempo Y dice el versículo 20 ¿Qué dice acá bien alto? ¿Qué le vamos a hacer Con los discípulos? Enseñándolos A que guarden Todas las cosas Que os he mandado Más fuerte ¿Qué tenemos que hacer Con el discipulado? Enseñándoles A la gente Ay que canzón Es la casa de paz Ay que aburrido Es Espérate Te estamos enseñando Por lo menos La A Que sigas orando Que sigas buscando Que te llenes Del Espíritu Santo De Dios Y que sepas Por lo menos La A Diga conmigo Enseñándoles Levante la mano Enseñándoles A todas Las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Aleluya Todos los días Hasta el fin Del mundo Diga Dios está conmigo Puedo aprender A disipular A otros A ayudar A otros Yo a veces Me quedo Pensando Y digo Señor La gente Quiere milagro Quiere profecía Quiere que Dios Le abre Quiere y quiere Y yo digo Dios ¿Y qué va a hacer Con todo eso Que Dios le dé? Ah Entonces se pone Orgulloso Porque sabe mucho Pero no hace nada El vecino Se está perdiendo El compañero De trabajo Se está yendo Al infierno Aquel está enfermo Está en el hospital Se está muriendo Y usted Con todo lo grande Que sabe No hace nada Respecto Para que esa persona Sea en salva Y para que Dios Aleluya Le conozca En el mundo Para que quiere Aprender tanto Para que quiere Tanto poder Para que quiere Tanta unción Para que quiere Que Dios le hable Proféticamente Para que sabe Para que quiere Saber teología Y qué haces Con todo eso Almacenado Diga conmigo Señor Perdóname Con todo lo que Tú me has dado No soy capaz De cipular a nadie No soy capaz De ayudar a nadie No soy capaz De levantar al caído No soy capaz De predicar el evangelio Oh Dios mío Yo creo que alguien Me está entendiendo Aquí esta mañana Tiene que haber Alguien que me está entendiendo Hay pastores Que aquí en España Es muy duro Ves que aquí en España No se puede Ay pastora Yo no puedo Levantar una casa de paz Ay yo no puedo Porque es muy complicado Oh sabes por qué Sabes por qué Porque estás dudando Ahora que entres A la nueva temporada Dios va a hacer Cosas nuevas Y le vas a poder Predicar a la gente Le vas a poder Predicar a la gente Se lo vas a predicar Se lo vas a predicar Lo vas a predicar Lo vas a predicar Lo vas a predicar Vas a predicar Vas a predicar Diga conmigo Estoy listo Para entrar En la nueva temporada Diga Señor En el nombre de Jesús Yo voy a disipular A otro Ah no Yo levanto La casa de paz Si me entregan Un grupo Ah yo soy líder Si alguien va Y los gana Y yo los pastoreo Así si voy yo A liderar Que me entreguen Un grupo De veinte Y de cincuenta Oh ya me voy a sentir Como la mamá De Tarzán Déjame decirte El discípulo Es el que va Y gana Y el que enseña La palabra Tú tienes ministerio Tú amas las almas Tú sabes mucho Tienes mucha unción Y mucho poder Demuéstralo Ve a ganar alma Ve a buscar a los perdidos Ve por favor Siente la pasión Que Dios siente El dolor que siente Cuando la gente Se va al infierno Ay pastora Que dirá la gente Cuando me ven el metro Que va a pensar la gente Si me ve predicando En la esquina Y que importa Lo que la gente diga Si siempre van a hablar No sé cuantos Me están comprendiendo Que importa Lo que la gente diga Ay pastora Es que yo no tengo Ese llamado Oh como no vas a tener El llamado Si Cristo te ha enseñado Cristo te ha lavado Cristo te ha limpiado Cristo la boca Aleluya Tu vida con su sangre Y estás aquí esta mañana Porque Él le ha placido Estás vivo acá Para entrar en la nueva temporada Ay pastora Es que es muy complicado Es que le hablo a 50 Y ninguno viene Y quien te dijo a ti Que tú ibas a predicar Para traer Tú vas a predicar Tú vas a predicar Para que la gente se salve El que te escuche Y te sigue Ese tiene El que no te sigue Es que no podemos hacer otra cosa Pero nadie podrá decir Que no te predicó Nadie podrá decir Que no habló Nadie Nadie Aleluya En el día del juicio No van a decir Aleluya Que no escuché Que no oí Que no sabía Los locos estos estúpidos Evangélicos Yo no sabía Van a decir Si escuché Si escuché Pero rechacé Si escuché Al fuego eterno Te vas Al fuego eterno Te vas Te voy a decir Yahweh Pero contigo Te va a bendecir Alabado sea Dios Porque has hecho Lo que tenías que hacer Diga conmigo Hacer discípulos Dígalo tres veces Hacer discípulos Diga voy a hacer discípulos Voy a predicar la palabra Y voy a enseñarle Ahora la palabra Cuantos están listos Para ser preparados Para ser discípulos Levante la mano Y diga Señor Estoy preparado Oye algunos La metieron así a media No, no Levántela para arriba Diga Señor Voy a ser discípulos Ayúdame a ser discípulado Aprender para disipular a otros Dígalo más fuerte Padre Perdóname Porque pensaba Que tenía que ser Algo especial Un extraterrestre Un extraterrestre Para que tú me usaras Pero entendí Que tú usas Lo menospreciado Lo vil Está dispuesto El que está dispuesto Lo hace El que está dispuesto Hace que las cosas funcionen Alabado sea su nombre No tienes que tener Allá una súper Ultra inteligencia Solo tienes que tener A Jesús en el corazón Y pasión por la gente Y pasión por su presencia No sé cuánta gente Esta mañana Nos estoy contagiando Alabado Dios Con esa pasión Para que hagas algo Diga Dios Me llamó Para predicar Las buenas nuevas De salvación Dos Para disipular A la gente Y enseñarle Tu palabra ¿Cuántos están listos? ¿Entramos en la nueva temporada? Vamos a mirar ahora Gloria a Dios En esta nueva etapa Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 6 Vamos a ir mirando Gloria a Dios Y quiero que ¿Por qué enseñamos A la gente acá? Dice Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 6 Dice Y al conocimiento ¿Para qué es el discipulado? Para que el conocimiento Que tú tienes Le vas a agregar Dominio propio Le vas a agregar Dominio Diga conmigo El conocimiento Que Dios me ha dado De la palabra Cuando soy discipulado A ese conocimiento Más fuerte A ese conocimiento Agrego ¿Qué? Dominio propio Más fuerte Diga Dominio propio Tercero Al dominio propio ¿Qué le vas a agregar? Todo eso se aprende En un discipulado Y a la paciencia ¿Qué le vas a agregar? Le vas a agregar Piedad Por eso tienes Que ser discipulado La gente Desde que entra Acá en la iglesia Se le da Clase de fundamentos Bíblicos Hay discipulado Entrenamiento Liderazgo Y la gente Va aprendiendo Cómo por lo menos Controlar La mala uva Perdonar A los demás Y ser humilde Y sencillo Entonces ¿Tenemos que aprender O no? Yo entiendo Que para algunos Es muy complicado También entiendo Que hay iglesias Que no se hace esto Pero aquí no hacemos Las cosas Porque lo haga ya O lo haga acá O tal persona No Aquí lo hacemos Para que usted Sea edificado No sé ¿Usted me está Entendiendo o no? Usted sea edificado Sea un buen creyente Yo hablé con una persona Que conoce el evangelio Hace muchos años El otro día Y me dijo Pastora Yo mejor me voy De la iglesia Porque Ese discipulado Yo no voy a entrar En eso En ese discipulado No No voy a estar ¿Y por qué? Ah porque yo No tengo tiempo Pero claro Pero claro No tiene tiempo Porque Tiene la mujer Y todas las amantes Que puede Entonces No tiene dominio propio Donde quiera Que hace un negocio Hace trampas Entonces No quiere crecer Hay gente Que toman el evangelio Como una religión más Como una iglesia más Para venir el domingo A distraerse A conocer gente A hablar con ellos Y compartir con ellos Eso es muy bueno Hay que hacer Esa coinonía Pero lo más importante Es la salvación De tu alma Aleluya Que vayas de conocimiento Al dominio propio Al dominio propio Aleluya A la paciencia Y de la paciencia Vaya a la piedad Sigas creciendo Por eso la Biblia Habla De que vamos De fe En fe Hoy tú tienes Un nivel de fe Cuando llegas al Señor Tienes un nivel de fe Pero yo espero Que los que ya lleven años Tengamos acá Tanta fe A finales de este año Que el próximo Podamos ver milagros Y maravillas En tu vida Tu familia Tu casa Y en la iglesia No estés el mismo No estés siempre En el mismo nivel Quejándote de lo mismo Y no avanzas No creces No tienes fe Ni para curarte Un dolor de cabeza Y cuantos años Hace que te conoces El Señor Hace 30 años Que conozco a Jesús Y tú crees Que puedo hacer milagros No yo mejor Creo que el médico Sea el que lo haga Bueno no estoy En contra de los médicos Tú tienes que ir Pero cuando el médico Te dice Que no hay sanidad Que no hay solución ¿A dónde tú vas? Cuando la ciencia Te dice No puedo más ¿A dónde tú vas? ¿No es a Jesús? No a ver A ver A ver Yo no sé Ah quizás Alguno me da No pastora Yo voy al brujo Voy para que me hagan La terapia Voy para que me hagan A ver El tarot A ver El Señor Reprenda al diablo Yo espero que los hijos De Dios Vayan a Dios Cuando tienen problemas Yo espero que los hijos De Dios Vayan a Dios Cuando están enfermos Yo espero que los hijos De Dios Vayan a Dios A su padre A su padre A su padre A su padre Que tiene todo el poder Diga conmigo Mi padre Me da dominio propio Me da conocimiento A ver conmigo Más fuerte Diga Me da conocimiento ¿Cuántos quieren revelación? ¿Cuántos quieren más revelación? ¿Cuántos quieren más sabiduría? El que no tiene Pídala a Dios Dice la palabra Pídala en esta mañana Diga Señor Conocimiento Pero al conocimiento A todo eso grande que sé Yo quiero que me le añades Dominio propio Para dominar mi vida Mi temperamento Señor Y al dominio propio Agregale paciencia Quiero más Y a la paciencia Señor Yo quiero piedad Misericordia ¿Cuántos quieren seguir creciendo? ¿Cuántos necesitan crecer? Cierre sus ojos por un momento Y dígale Señor Necesito crecer Necesito ser discipulado Doctrinado Enseñado Capacitado Educado Dígaselo al Señor Señor Necesito ser discipulado Necesito conocer tu palabra Enseñado Educado Necesito Señor Yo necesito No sé cuántos necesitan ¿Cuánto dicen Señor? Necesito Necesito Señor Ser discipulado Entrenado Para buenas obras Para perdonar Cuando se me ofende Cuando me pongan Verde y de todos los colores Yo puedas Perdonar Porque te tengo a ti Y tú eres el Dios De la paz ¿Cuántos saben que tienen Al Dios de la paz? Este es el día Que pases al otro lado Oh Este es el día Este es el día Que avances Diga conmigo Avanzo Y maduro Más fuerte Diga Avanzo Cresco Maduro Diga Cuando Jesús venga Va a encontrar Un buen discípulo Que está haciendo Lo que Él dijo Predicando su palabra Y enseñándole A otras personas ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a mirar Algo más importante Acá En Lucas 9 Versículo 62 Vamos a mirar Gloria a Dios Lo que dice Papá Dios acá Lucas Capítulo 9 Versículo 62 Estamos listos entonces Y dijo Jesús ¿Qué dijo Jesús? Vea conmigo Y Jesús Le dijo ¿Qué le dijo? Ninguno Que poniendo la mano En el arado Mira para atrás Es apto para el reino Gente se atascan Y no quieren seguir Siendo discipulados La visión de esta casa Es muy laboriosa Y no es fácil Pero ¿Sabes qué? Nuestra preocupación Como pastores Y esto se lo hemos Se lo hemos enseñado El equipo pastoral Es que la gente Que tú tienes En tu discipulado Cambie No mires para atrás Ay pastora Tenía 20 Y me quedaron 3 Siempre hay un remanente Siempre hay un remanente No te sientas No te sientas mal No mires para atrás No mires para atrás Porque siempre En lo que evangelices En lo que tú hagas Tú honras a Dios Y Dios te honra a ti No tienes que poner la mano En el arado Decir Señor Si hoy voy a discipular Hoy voy a predicar Pero el primero Que te insultó En la calle Ya te desanima El primero Que no te tomó El tratado Y que te dijo Un montón de vulgaridades Ya te desanima Oh tú no puedes Mirar para atrás Tú eres un discípulo De Jesús Tú vas a estar ahí Aleluya Hasta llegar a la meta ¿Cuántos dicen amén? Mira conmigo No voy a mirar para atrás ¿Cuántos están listos Para no mirar para atrás? Que van a entrar En la nueva temporada ¿Sabes qué necesitamos? Se lo hablo Desde los 51 años Que tengo De amar a Jesús Y de haber conocido a Jesús Vas a encontrar Infinidades de obstáculos En la vida Y cada temporada Trae un nuevo reto En la vida Y cada situación Tiene unas peores Y otras menores Pero ¿Sabes qué? Yo te voy a enseñar Algo en esta mañana Importante Que he aprendido En todos estos años De mi vida cristiana Uno es Poner la mirada En Jesús Hebreo dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe ¿Cuántos ponen Su mirada En Jesús? Más fuerte ¿Cuántos ponen Su mirada En Jesús? Lo otro Que le quiero enseñar Y le voy He traído acá Una gráfica Para enseñarles acá Tráiganme esto Por aquí muchachos Le voy a enseñar Otra cosa Acerca de la vida De la vivencia Y de la continuidad De vivir En el Señor Y en una relación Con Él Constantemente Gloria a Dios De tener una relación Constante con Él Diga conmigo Relación Constante Con Dios Póngamelo acá arriba Para que lo puedan ver mejor Gloria a Dios Mire bien He buscado Este recipiente Y usted ha visto Estas pelotitas Que están acá adentro Son nuestros problemas Que traemos Por generaciones O problemas Que traemos Por nuestro propio Carácter O temperamento Y los problemas Nuestros De nuestra propia Carne Cada uno Tiene sus complejos Como Esther Huérfana Violada Mucha gente Ha sido violada Abusada Incomprendida Rechazada Tiene problemas De ira De odio De rencor De amargura Y cuando tú No eres debidamente Disipulado Parece tan sencillo Que importante Es el disipulado Y no saltarse Los ciclos Y no saltarse Los procesos divinos Hasta aquí Me entendieron algo Y cada pelotita De esta De colores Tiene todo aquello Que tú traes Cuando llegamos Al Señor Complejos Dudas Inferiodidades Rechazo Orgullo Soberbia Altivez Adulterio Fornicación En fin Efesios Capítulo 5 Versículo 19 Todo esto Que traemos Nosotros Y así Mucha gente Está seca Con este problema Y seguimos Años en el Evangelio Y seguimos Con estas mismas Dudas Y estas mismas Incertidumbres Porque no queremos Ser disipulados Donde la palabra De Dios Nos enseña En el capítulo 18 Del libro De Jeremia Que el Señor Mandó a que fuera Al alfarero Y viera Como podía Moldear El barro Hay gente Que no quiere Ser moldeada Hay gente Que no quiere Ser enseñada Porque se lo sabe Todo Hay gente Que no quiere Pasar los procesos Hay gente Que no quiere Aprender Gente Que no quiere Orar Gente Que no quiere Ayunar Miran al que Ora como Un fanático Un tonto Estúpido Desquiciado Fuera de lo normal El que ora Pero no saben Que orar Es más importante Que hablar Con el Rey De España Y que cualquier Persona De este mundo Hablamos con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Que tiene el poder Para transformar Tu vida Ese es uno La oración Dos Le agrega El ayuno Entonces Comienza El Espíritu Santo A orar En nosotros Comienza El Espíritu Santo Cuando tú Comienzas A orar A ayunar A buscar La palabra A ser Disipulado Entonces Comienza Aleluya Esa gloria Esa gloria Esa gloria Esa gloria Comienza a inundar No sé cuántos Se están enterando Acá hoy Entonces Comienza Comienza esa gloria 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 Y el diablo Comienza a decirte Ay que fanático eres Ya no haces Lo que yo hago Te dice ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanto adoración? ¿Para qué los cultos Tan largos? ¿Por qué tan alto? ¿Por qué gritan ¡Geló! No sé cuánto Me están entendiendo acá Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Usted buscando Y sigue Y sigue usted buscando Y sigue ayunando Y sigue clamando Y se te ha levantado El diablo y el infierno Y te dicen fanático Y te dicen de todo Pero tú sigues ¿Sabe? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ya tú sabes En quién has confiado Ya tú sabes Quién es tu padre Tú sabes que sabes Que solo Sin Dios Nada puedes hacer Tú sabes que sabes Que solo con la ayuda Del Espíritu Santo Es que van a salir Los problemas No sé si usted Me está entendiendo acá Cuando comience El Espíritu Santo A tomar el control Por eso Jesús dijo Sin mí Nada podéis hacer Sin mí No puedes llegar A ningún lado Alabado Dios Porque solo cuando El Espíritu Santo Está ahí Es que comenzamos A expulsar La carnalidad Comenzamos a expulsar Los complejos Las inferioridades Las luchas sexuales ¿Por qué el retiro? Ay esta iglesia Solo retiro Y retiro Y retiro Yo quiero decirles algo Los pastores de esta casa No estamos para distraer A nadie Los pastores de esta casa No somos filósofos Los pastores de esta casa No somos otra cosa Que pastores apasionados Por la presencia de Dios Y para que usted vaya al cielo Para que usted sea salvo Y por eso le decimos Vaya al retiro Vaya al retiro Vaya Llénese 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 de Dios Aleluya Llénese Llénese más Busque más a Dios Venga al ayuno Venga a la madrugada Venga 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 Siga orando Siga orando Siga buscando Se va la pobreza Se va la miseria Se va la ruina Se va el fracaso Solo orando El Espíritu Santo Te está llenando La pereza La crítica Y la murmuración Le dice chao A la mediocridad Le dice chao Porque el libro es tú Al miedo Y a la inseguridad Y a la falta de identidad Le dice adiós Y todo es para ti Y ahí es donde podemos decir Como dijo el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque el libro es tú Todo Él nos dijo algunas cosas Es todo Ay Dios mío No sé cuántos me están oyendo Todo 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 hijo Pero tienes que llenarte del fuego No en el Evangelio Es poder Es poder de Dios El Evangelio No es religión El Evangelio No es para distraer a la gente El Evangelio te cambia Y día y noche Suba incienso delante de ti Y sigue llenándote Y todo el mundo te critica Pero tú sigues llenándote Tú sigues llenándote Tú sigues llenándote Tú sigues llenándote Y día y noche Y día y noche Suba incienso delante de ti No sé si alguno acá Entendieron lo que era en el Evangelio Y día y noche Suba incienso delante de ti No sé si usted entendió Lo que es disipular a un pueblo Lo que es desgastarse por ellos Entre más ores Entre más le busques Y entre más te busques Y entre más sepas la palabra y la vivas No para juzgar a otros Sino para que la vivas Más Más fuego Más poder Más cambio Y más unción Entonces si puede ser un buen discípulo Dele más fuerte Diga gloria a Dios El Dios de Elía Está aquí esta mañana El Dios de Daniel El Dios de José El Dios de María El Dios de Débora Está acá esta mañana El Dios que hace de mujeres simples Y trépidas Tinas de fuego y de poder Dios no ha cambiado Él es el mismo Él es el mismo Dios es el mismo Dios no cambia Porque digno eres tú Dios de milagro Dios de milagro Dios de milagro Suba incienso delante de ti No sé cuántos me han entendido No sé cuántos me han entendido En acción al Dios de Abraham No sé cuántos me están escuchando Ya no solamente vas a orar Y ver Aleluya Y leer el Dios de Elía Que descendía fuego No Ahora lo vas a ver en acción Al Dios de Elía Derramando fuego Aleluya En el avivamiento Que envía Dios En los últimos tiempos Vamos a ver su gloria Yo no sé cuántos Van a ser discipulados Y se van a mover Diga yo quiero fuego Diga yo quiero fuego Diga el Dios de Elía Está aquí esta mañana Ha entrado en escena Del Dios de José Oh reba Shandara Diga el Dios de José Está acá Más fuerte Diga el Dios De José Está aquí esta mañana Diga aunque me hayan Perseguido mis hermanos Aunque me haya perseguido La familia Diga Dios me lleva al lugar Aunque me haya perseguido Quien sea Diga Dios me saca De la prisión Yo no sé para cuánto Va a ser cuánta gente Está acá Cuánta gente está entendiendo Ahora Y leemos lo último Libro de Jeremías 1, 9, 10 y 12 Yo quiero que en esta mañana Haya un cambio Dice Jeremías capítulo 1 Versículo 9 Lealo con todos Usted allí de pie Lealo en el lado Dice Y extendió Jehová su mano Más fuerte No lo noto entusiasmado Y extendió Jehová su mano Y tocó su boca Diga conmigo En esta mañana Jehová extiende su mano Y toca mi boca Y toca mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto mis palabras En tu palabra en tu boca No sé cuántos Dios va a poner palabra No sé en esta mañana Cuántos están entendiendo Lealo de nuevo el versículo Y sale en la calle Voy a comenzar a hablar tu palabra Aleluya Esa palabra va a cambiar a la gente Diga conmigo He aquí He puesto mis palabras en tu boca No sé cuántos están entusiasmados Creyendo que Jehová pone ahora Palabra en su boca Más fuerte Diga gloria a Dios Ponla, ponla, ponla Diga tengo boca nueva Diga tengo palabra poderosa En mi boca No sé Jehová Veo algunos Algunos están indiferentes Si supieron lo que está pasando Diga Jehová Ha puesto sus palabras en mi boca A ver Cuántos Dios ha puesto su palabra en su boca Diga Dios me ha cambiado Entro en la nueva temporada Diga conmigo Entro En la nueva temporada Versículo 10 Ya estoy terminando Dice el versículo Dios Mira A ver hijo mira, mira, mira la palabra Lea la Biblia Mira que he puesto en este día Mira que te he puesto en este día Oiga iglesia ¿Sobre qué? Naciones Sobre reinos ¿Para qué? Para estar pasivo Para creerte la gran maravilla No Para arrancar Para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar Aleluya ¡Viva! 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 ¡Viva!